Definitivamente no sé quién está haciendo más por cargarse la justicia. En estas últimas semanas hemos visto de forma progresiva cómo se sustanciaba la sentencia de la famosa manada o cómo el ministro del Ramos se permitía elucubrar sobre el juez que daba un voto particular, el de la manada, de tal forma que quería o parecía querer desagreditar ese voto particular. Un par de semanas más tarde, sin embargo, el mismo ministro, hoy en excedencia, no se permitía hacer lo mismo sobre el magistrado que no compartía el criterio de la sentencia condenatoria a su partido, a título de partícipe lucrativo. Al parecer, este sí podía hacer votos particulares. El de Pamplona, como que no. Entre medias, protesta Ciudadana y del colectivo para decir que unos jueces u otros políticos se están cargando la justicia. Pero cuando ya me he quedado de piedra ha sido al leer una sentencia de un magistrado en Figuera que archiva la muerte por atropello de un ciclista de un conductor que conducía drogado con cocaína. Y aquí no va a opinar el ministro. Aquí al que le salta el sentimiento es a este pobrecito alador. De modo que el magistrado cree que lo que pasó no tiene nada que ver con ir puesto de cocaína hasta las cejas. O sea, nos hartamos de escribir código de circulación, de decir que el alcohol y las drogas al volante matan, de que está prohibido conducir drogado, que te pueden freír a multa si te pillan drogado, bebido o a más velocidad de la permitida. Pero si tienes suerte y luego te pillan un magistrado enrollado que entiende de esto de verdad, te vas a tu casa. Porque eso no influye en la conducción. Ale, a la calle, a matar a otro ciclista. Y aquí me paro porque es que me da por llorar. España es el segundo país en Europa en consumo de cocaína. Aquí no tendremos para otras cosas, pero para las rayas se ve que tenemos de sobra. Con ese nivel de consumo, miren a su alrededor, por lo que se ve, estamos rodeados de colegas. Yo, sinceramente, no me entero de nada. ¿Saben?